Hola que tal, bienvenidos a Ceba XT Pro, continuamos con los desafíos de la semana de Dragon Ball y nos toca infringe daño a oponentes en una sola partida Este desafío yo lo recomiendo que lo realicen en duelo por equipos, así ya lo van a estar, en caso de que los eliminen van a estar reapareciendo Lo importante es irse directamente hacia donde haya bastante loot, como carretes calurosos, que bueno yo les recomiendo que vayan ahí Porque hay bastante cofre y mientras más cofres mejor armamento Aquí vamos a ver si encontramos alguna arma ya sea dorada o morada Aquí atrasito siempre hay un cofre igual Bajamos a ver si esta vez corremos con suerte Recuerden que en mi perfil están los demás videos de todos los desafíos de toda la semana de Dragon Ball Y en caso de que no hayan hecho alguna misión semanal también pueden suscribirse y dejen su like Activen la campanita de notificaciones para que en cuanto yo suba video nuevo les notifiquen y sean de los primeros en ver mi contenido Vamos a ver si encontramos algo bueno En este tipo de desafíos yo les recomiendo que lo que deben de buscar y recoger mucho es munición Ya que como estamos reapareciendo constantemente Van a estar muy limitados en ese sentido con munición Así es que hagan eso para que puedan jugar libremente y cumplir este desafío Recuerden que aquí adentro de todos los establecimientos hay cofres como este En donde vamos a encontrar bastante loot Aquí arribito también hay como un pequeño Casa rodante Y hay cofres también Aquí hay uno y en la parte del techo hay otro Abrimos el cofre Y bueno Aquí ya nos vamos a dejar morir Para que nos mande directamente hacia la batalla Y ahora si a buscar a los enemigos para completar este desafío Vamos a seguir buscando a los enemigos Porque aquí ya había uno que andaba con esferas Aquí no hay nadie Vamos a movernos de ubicación Y tratar de llegar en donde están todos A ver si me muero con este Y no me hizo daño Un método bastante rápido para aparecer en la zona Vamos a ver si encontramos a alguien Para hacerle daño Aquí no importa con qué armamento El chiste es afectar a algún jugador Y recuerden que son 500 de daño Aquí hay uno Vamos a ver si le damos Bueno, mínimo ya le dimos uno y ya lo mataron Pero mínimo conseguimos un poco de daño Aquí hay alguien, le disparamos Y de hecho nos está contando otra misión Que es infringe daño al sprintar 5 segundos después O sea que también lo pueden estar haciendo Vamos a buscar a alguien para hacerle daño Recuerden que nunca faltan los que se esconden en este tipo de lugares Vamos a tirar este árbol Porque lo más seguro es que ahí llegue el tiempo Vamos a ir por ahí Vamos a lanzar Porque yo creo que yo vi a alguien aquí Voy a corroborar porque yo vi a alguien Aquí estás Perdón, pero tenía que completar este desafío Nos seguimos Y ya cada vez estamos más cerca de completar este desafío Aquí hay alguien, hay que dispararle Y luego luego se cubre, no importa Pero ya efectuamos el dueño Seguimos disparando Y no le dimos el miedo Vamos a seguir Y aquí ya está la rota Y me terminé eliminando Pero no importa Ya estamos cada vez más cerca Abremos el paracellas Y ahora sí Perfecto Perfecto Y estamos bien cerca de lograrlo Creo que ya que ya lo logramos Eso tampoco Y ya completamos el otro desafío Y por fin Terminamos Así de fácil Muchísimas gracias por ver este video No olviden darle like Comparte y suscribirte Nos vemos la próxima Bye